Yo quería que nos comentaras, pero brevemente, sobre esto del sonido paisa alguna vez, o chucuchucu, alguna vez leí a un historiador o a un músico diciendo que el sonido paisa, ese sonido paisa era, se lo inventan un poco más lento al sonido costeño, como contraposición a la música costeña de los, no sé, de los corraleros o del porro o de la música que estaba sonando en Barranquillo, Cartagena. Entonces, ¿qué de cierto hay en eso? Porque lo otro que yo veo es que mucho de ese sonido paisa es cantado por cantantes costeños o fue cantado por cantantes costeños y muchas de las composiciones son composiciones de compositores costeños. Y ahí vi a Julio Erazo y ahí vi a José Barros y ahí vi a muchos de esos. Entonces, cuéntanos rápidamente qué hay de cierto en que esa baja de velocidad del sonido paisa versus el sonido costeño. Bueno, rápidamente. Primero, ese fue un movimiento que surgió debido al impacto que, como comenté, del rock and roll. Entonces, los formatos cambiaron. Bueno, entonces surgieron músicos paisas como el Loco Quintero, otros músicos antioqueños, no los voy a demeritar, y crearon un movimiento sobre todo de música juvenil de ese entonces. Entonces, ¿no? Entonces, incluyeron guitarra eléctrica y no hacían tantos, pues, muchos tumbados, sino era una música muy simple, ¿no? Voy a mencionar. Entonces, la aritmática también, como hubo temas lentos, hubo temas rápidos. Pero, Hugo, tiene razón, o sea, ahí hubo músicos costeños, inclusive hubo arreglistas costeños. Menciono, por ejemplo, a Enrique Aguilar, al Conde Martínez. Entonces, bueno, es que eso también lo impulsó Toño Fuentes, que era cartanero. Y también, detrás de eso, había mucho interés económico, ¿no? Por vender una música fácil que le llegara a la mayoría del pueblo, porque, pues, la música de Lucho Bermúdez era más de salón para la élite. Entonces, bailar un porro en un club social era distinto a un conjunto pequeño que se podía desplazar. Y, en fin, pues, ellos hicieron ese movimiento. Algunos no les gustó, sobre todo músicos salteros, que decían que ellos eran gallegos. Gallegos en música quiere decir que no tienen swing, ¿no? Todo lo que no sea salsa y que no lleve clave, que no tenga descarga y todas esas cosas. Entonces, ellos hicieron una música, no sé, me ocurre, voy a tocar algo, por ejemplo. Por ejemplo, así fue que empezaron papá y mamá. ¿Ves? Lejando, lo, la, la, y, hu, 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 hu. Entonces, una música con humor, crearon un estilo propio muy comercial. De pronto, en la costa no gustó mucho, porque en la costa, pues, el estilo corralero, sabanero, era distinto. Porque esa música sí tenía más feeling, más sabor. Por, hablando ya desde el punto de vista técnico-musical, ¿no? Yo no quiero desmeritar al sonido paisa. No sé, algunos tendrán sus razones, pero hoy en día, pues, eso también es un patrimonio. Y este, en Colombia es un pueblo, como se dicen, bueno, lo digo con mucho respeto, raspero. O sea, que les gusta el chucuchuco, lo que llaman. Porque ahora todos le llaman chucuchuco, pero realmente ese sonido paisa sí fue el chucuchuco que llamaron. Le decían raspa, ¿no? Pero no quiero desmeritar. Y hubo agrupaciones que hicieron también propuestas interesantes. Gracias, gracias, Manuel. Por aquí llega una pregunta y nos dicen, o te preguntan mejor, ¿qué puedes comentar de Ramón Ropaín? ¿Cuáles fueron sus aportes, sus interpretaciones? Uy, miren, me le bajo el sombrero. Perdónenme que le diga. Este ha sido de los más grandes. Lo que pasa es que en Colombia siempre hemos creído que los dos íconos de la música tropical, claro que lo fueron, Lucho Bermúdez y Pacho Galán, fueron monstruos. Pero también hubo otros, les voy a mencionar dos o tres o cuatro, entre esos, el maestro Ramón Ropaín. Un pianista espectacular. Él tuvo su orquesta y grabó, grabó. Yo le hice dos programas de radio, gracias a su hija Maite, que me proporcionó todo lo del papá. Este señor era de Ciénaga, no, de Río Frío, no, de Río Frío, más de ahí, cerquita de Ciénaga. ¿Río Frío? Sí, Río Frío, sí, pero él vivió mucho aquí en Bogotá y grabó con, y en Medellín. O sea, el término cosita linda fue grabado con músicos de su orquesta en Medellín, en el año 56. Entonces, él fue muy, muy de Avería, muy cercano con Pacho Galán. Y ese señor tuvo orquesta de aquí, pues trabajó en La Nuevo Mundo. Yo no lo conocí, pero sí conozco su obra. Pero los invito, la persona que hace esta pregunta, métase a YouTube, o si no, yo le envío el programa para que escuche todo ese legado del maestro Ramón Ropaín. Él creó un estilo que le llamaron el Mese Mese. Él también fue compositor. Brinca la cuerda, brinca la cuerda. Hay muchos números. Yo trato simplemente de mencionarlo, pero no quise profundizar porque el tiempo era corto. Pero los invito para que averigüen la vida y obra de este gran, gran maestro pianista, como ese señor fuera de serie. Gracias, Manuel. Y hay otro comentario que te piden, que si puedes comentar un poco más sobre Antonio María Peñalosa. No, imagínense. Lo entrevisté dos veces, una en Barranquilla y otra en Valledupar. Este sí que fue de los grandes, grandes músicos. Bueno, les menciono otro de los grandes músicos en Colombia. Ramón Ropaín, Elías. Antonio María Peñalosa Cervantes, un trompetista que, bueno, pero él estuvo con la orquesta emisora Atlántico Jazz Band, con la orquesta Sosa en Barranquilla, y vino aquí en el año 38 por primera vez. Luego se radicó aquí en el año 40. Aquí se corrió con Alex Tobás, con los grandes músicos, pero él tuvo mucha influencia del jazz. Tocaba guitarra y fue un arreglista y un compositor de la onda negroide. No, entonces, él le hizo, bueno, grabó, te olvidé, aquí en el año 53, el tema éxito del carnaval de Barranquilla. Bueno, cualquier cantidad de obras tiene ese maestro. Él era un poco más geniado, pero en cuestiones de jazz y de música así de exigente, bueno, te lo recomiendo. Yo le hice unos programas de radio, los videos los pueden ver en mi canal de YouTube, Musical Afrolatino. Aprovecho para invitarlos ahí, en esta cuñita, en mi canal de YouTube, Musical Afrolatino. Pueden ver las entrevistas. Yo me hablo con sus hijos, con Dora María, que vive en Italia, con Lucy Peñalosa y el hermano de Dios, que toca batería, que vive en Fundación. Le voy a hacer un programa en estos días. Bueno, es tanto lo que yo podría hablar de Peñalosa, de... Hay otros músicos famosos que hubo en Colombia reglista, ¿no? Manuel Cervantes, Álex Tobar. Bueno, se me escapan ahora, pero es que aquí ha habido genios de la música tropical. Entre esos, Peñalosa. Gracias, Manuel. Llega otra pregunta, dice, quisiera saber qué opina del nuevo movimiento llamado Nueva Música Colombiana, con grupos como Curupira, Onda Tropical y Frente Cumbiero, que retoman músicas colombianas y la fusionan con el jazz y músicas de vanguardia. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Sí, bueno, ese fue un movimiento que se forjó tal vez hace unos 15 años aquí, sobre todo aquí en Bogotá. Y bueno, y en todo el país, ¿no? Nuevas agrupaciones, nuevos formatos. Entonces, digamos que ya estas no son orquestas así tipo tropical, ¿no? Sino que recogen los elementos del rock, del pop y del jazz y tratan de hibridarlos, de mezclarlos con elementos de las músicas populares tradicionales colombianas. Este movimiento lo forjó, lo impulsó también una compañía, creo que era inglesa, aquí en Bogotá, bueno, y en el país. Y entonces, pues, ahí estaba Antonio Arnedo. Bueno, pero son músicos jóvenes con otras propuestas distintas, por eso yo no los mencioné aquí, no por excluirlos, sino que pues el formato es distinto, es otra corriente, todavía tiene su vigencia, ¿no? Curupira, pues son jóvenes músicos, javerianos, los colegas, los conozco a todos, que hacen funciones con, por ejemplo, elementos de la gaita tradicional, porque aquí en Bogotá hubo un movimiento de gaiteros que llegaron de San Jacinto. Entonces, toda, digamos, esa interfluencia dio como resultado, ¿no? Incluir batería, bajo del funk, ¿no? Y entonces crearon una nueva solidaridad. Lo mismo en Medellín, Juancho Valencia, bueno, Toño Arnedo. Y ahora hay muchos jóvenes, sobre todo de un ambiente académico, ¿no? Que salen, pues, de las universidades y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué propuesta voy a hacer yo? Pues, entonces hacen nuevas, esas innovaciones sonoras. Entonces, ahora se vale todo en Jazz al Parque. Y bueno, pues, todo es válido, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos cerrando, de todas formas, para no cansar al público, ya llevamos poco más de hora y media. Yo quería hacerte una pregunta sobre, digamos, los grupos, estos grupos, estas orquestas colombianas y estas orquestas venezolanas, que tocaban y tocan música tropical. ¿Por qué no surgieron o no se fortalecieron grupos, por ejemplo, de salsa, que, pues, surgen en, básicamente, Nueva York, hacia la década de 1960? Sí, claro, en Colombia conocemos, en Cali, por lo menos dos agrupaciones importantes, el grupo Nietzsche, etcétera. Pero cuando uno mira, hace un recorrido por la música colombiana, no encontramos una agrupación de salsa fuerte, a excepción de Nietzsche, tal vez, en Colombia. ¿Qué, digamos, qué explicación podría tener eso, Manuel? Joaquín, es que, miren, el asunto es que ese término salsa lo acuñaron fue ya la faña en los setentas, pero ya la música afroantillana o música cubana, como quieran llamarle, antes le llamaban música latina, huaracha, etcétera, ya venía, o sea, las agrupaciones ya las venían tocando. Por ejemplo, la orquesta emisora Atlántico Jazz Bar, ya tocaba descargas, huaracha, yo tengo estas grabaciones, de los años 50, la orquesta emisora Fuentes tocaba mejor salsa que cualquier grupo cubano. Entonces, lo que pasa es que eso hay que verlo por generaciones. Bueno, y la salsa, pues, digamos que era para un público de barriada, no era para las grandes, altas capas sociales, porque, como yo lo mencioné, apenas en Barranquilla, gracias a la influencia de personas de las élites, como fue Daniel Demetretono y Nick de Subiría, fueron los que llevaron a Barranquilla el porro ese bolivarense, bolivarense, y la sociedad lo aceptó. Entonces, la música también, la música tropical, siempre se ha mantenido por el aporte y el pago que han hecho las grandes altas sociales, los grupos sociales de poder económico, ¿no? Entonces, esto de salsa aquí en Colombia, hay muchísimas agrupaciones. Simplemente que Nietzsche surgió a principios de los años 80 aquí en Bogotá, y Guayacán también, ellos nacieron aquí en Bogotá. Pero ya había otras orquestas de salsa. Nietzsche Sarmiento grabó primero salsa en los años 60 y su combo latino. Y otras agrupaciones, el mismo Pete Vicentini grabaron salsa. Pero esa música tal vez no tuvo mucha difusión, sino en los bares, en los sitios nocturnos, así. En Venezuela sí que nos llevan años luces más en salsa, porque ellos tuvieron mucha relación con Cuba y con Puerto Rico y Nueva York. Nosotros también. Aquí ha habido muchos... Ahora, yo no incluí en esta charla, pues no hablé mucho de esa música llamada salsa, que le llaman ahora, pues porque ya ese es otro contexto. Me quise limitar un poco a la música tropical, desde un principio la delimité con los géneros del porro, la cumbia, el fandango, etc. Pero muchas de estas orquestas, casi todas, diría yo que tocaron o tocan esta llamada música latina, salsa, o huarache, todas esas cosas. Y en Venezuela sí que hubo muchísimas, muchísimas agrupaciones de salsa. Y claro, en Colombia también, pero en los últimos años, pero aquí, digamos, en Colombia ha habido más movimiento de música tropical. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Creo que con estas dos presentaciones, el público que nos ha acompañado, que ha sido bastante amplio, se va satisfecho, contento de una gran información, de un trabajo que tú has venido recogiendo por, ya ni diría por años, sino por décadas, y que te has dedicado a eso. Y precisamente fue esa la razón por el que el Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta te convocó a que nos ilustraras sobre este tema musical. Joaquín, antes de despedirme, quiero agradecer al Centro Cultural Santa Marta del Banco de la República, a todas las personas que se han conectado, por su audiencia, quiero invitarlos para que si alguien quiera hacer un proyecto de investigación, debo ser claro, ¿no? Esto que hice fue un ejercicio algo aproximado, porque este es un tema muy complejo. Bueno, no sé, la historia de la música en Colombia está parcialmente escrita. Ojalá que alguien pueda retomar estas ideas y plasmarlas en un texto, en un video, sería interesante, ¿no? Ojalá que esto lo podamos ver algún día desarrollar en vivo, como especie de un seminario en vivo donde podamos escuchar registros sonoros, videos, en fin, ahí les dejo la inquietud y mil gracias y hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!